i con la gente linda miren aquí estamos estamos pintando acá atrás en el patio de servicio vamos a pintar mire está de ese color y vamos a poner este que es un gris perla así dice dice el que los no les vendió no las preparo y dice que es un gris perla ya mi cocina ya la pinté nada más estamos pintando acá atrás ahí poquito a poquito vamos este acondicionando nuestro hogar poco a poco como pueden ver ahí le puse una cinta para que no manche yo ahí poquito a poquito vamos pintando a ver qué pasa ahorita estoy solita mi esposo está en el trabajo pero pues en la noche va él va a venir a pintar para subirse porque yo estaba arriba de esa escalera como pueden ver pero me dio miedo porque está alto y como estoy pasadita de peso me da miedo que no me dio a caer y este y iba a venir a pisar más al rato cuando venga ahí ya pintó los tubos porque aquí vivimos en un fraccionamiento en edificios y pues ahí está el tubo de la otra casa el del agua y el de drenaje y ya lo pintó de aceite de pintura blanca de aceite y ya ahí donde está la pared ahí lo está la pared roja también se va a pintar de gris todo aquí todo 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 se va a pintar ahí se va a pintar todo aquí se va a acomodar todo lo que está aquí se va a acomodar en unos botes que vamos a comprar con tapa todo lo vamos a acomodar y esta tabla que ven aquí la vamos a quitar nada más vamos a dejar aquella que está arriba y esos guacales que tengo allá azules estos que están allí esos los voy a pintar de blanco con pintura de aceite y las unas l que son de fierro las voy a pintar también y las voy a poner aquí aquí voy a poner esos guacalitos porque son los que yo tenía en mi cocina pero pues ya me cocina mi esposo ya me arreglo gracias a dios este y aquí las voy a poner los guacalitos para que yo acomode cualquier cosita que queramos poner y eso es lo que estamos haciendo ahorita pues ya aquí como como ya pueden ver en los otros vídeos que he subido este ya aquí ya me ya me arreglo me arreglo también este pues tengo un este fregadero con dos tinas y ahí está mi lavadora y por aquí ya me arreglo como pueden ver nada más que está sucio porque estoy pintando y ahí es donde estoy pintando todavía ese pedazo me dio gana de pintar en la mañana no pinte y ahorita en la tarde estoy pintando pero ya no tengo mucha pintura este espero que él traiga en la noche que venga para que avancemos un buen tanto pintando y ya a ver si ya mañana terminamos es que no puede nada más es por rato cuando él viene del trabajo porque pues él ya viene en la noche come y ya después se pone a pintar y ya los acostamos a las 12 de la noche 12 y tanto ya los acostamos tarde pero ya mi cocina pues ya me la pintó de este mismo color pero ahorita quiero que me pinte acá y aquí donde estoy yo echándole la mano prácticamente lo estoy ayudando porque para avanzar más rápido y que terminemos a ver si el fin de semana terminamos de pintar allá allá arriba igual vamos a pintar porque está no me gusta quiero igual pintarlo a ver si lo pintamos o amor él diga que no no sé pero a mí sí me gustaría pintar el techo también pero bueno a ver qué me dice él hoy dios ya estoy sudando estoy acalorada porque estoy encerrada como como pueden ver nada más tengo esa ventana y tengo la puerta cerrada de aquí también y ya estoy acalorada realmente estoy sudando espero que me quede bien ahí voy poquito a poquito ya él viene a hacer los detallitos ya ya se sube hasta arriba y ya hace los detalles porque yo pues no me quiero subir como les digo a ver qué pasa ahí vamos a ir poquito a poquito arreglando nuestra casita vamos a organizar en las cajas ahí tenemos las cajas las cajas preparadas y mi esposo me va a arreglar allá arriba vamos a bajar todas esas bolsas y las va a acomodar las vamos a acomodar en las cajas azules y vamos a quitar esa tabla que está abajo la vamos a quitar ahí se está subiendo y ya estamos pintando el color azul ya aquí la cocina ya la pintamos ya se pintó la cocina nada más queda acá afuera vamos a tirar lo que nos sirva y lo que sirva lo vamos a guardar y así lo vamos a hacer vamos a quitar estas lías para que quede más amplio más limpio y se vea más más bonito si lo vamos a hacer poco a poco vamos a acomodar aquí seguimos arreglando aquí atrás pintando estamos rellenando los huequitos donde habían clavos le estamos poniendo cemento y los vamos a pintar después mi esposo ahí está pintando rellenando ahí que ahí se le había caído se le cayó un pedazo de de mezcla y está rellenándola pues ya acá ya pintamos este lado ahí está la escalera donde se sube mi esposo el techo así va a quedar no me gusta mucho pero ahí es que ya tenemos corto tiempo este y ya no podemos no tenemos tiempo y así va a quedar pero bueno ya tiene otra vista acá abajo acá es donde vamos a arreglar abajo y ahí pues a más trabajo pintar el techo y está ahí se le cayó un poco de repello pero así está quedando ya parece que ya está ya vamos terminando ya pinté las l de herrería y ya vamos a este a a más a poner las tablas más tarde para acomodar todas las cosas que tengo acá ahí tengo las cosas y tengo las cajas azules y todavía me va a traer otra mi esposo para acomodar todo todo y quede todo bien organizado y organizado pues ya les muestro nuevamente miren y aquí ya pintamos de la cocina ya la cocina ya quedó ahí también el techo no lo pintamos el techo va a quedar blanco y ya ya más adelante les les muestro cómo quedó buenos días chicas y chicos dios me los bendiga cómo están miren ahorita les voy a mostrar acá cómo quedó el patio de servicio y también parte de mi cocina porque como tengo espacio pequeño este pues tengo mi cocina ahí que está pequeñita pero acá en el patio de servicios puse lo que es este el fregadero ahorita voy a abrir y les voy a enseñar cómo quedó miren como ya les dije en un vídeo anterior aquí tengo lo que es la tarja de dos tinas con mi llave está movible esta lo compré en catálogo y esta es la llave normal que se compra y está aquí se le quita como pueden ver está escurriendo el agua porque quedó en la manguera miren se le quita esto lo compré aparte en catálogo ay perdón y y así me me gustó porque es movible es movible y ya la muevo para donde yo quiero y aquí tengo mi tablita donde pico tomate cebolla tengo antibacterial tengo jabón para lavarlo a las manos y aquí tengo estos guacalitos que estos guacalitos yo no tenía ya en mi cocina me sirvieron por mucho tiempo y los ahora los puse acá los pinté y los puse acá para que acomodamos cualquier cosa que tengamos que acomodar aquí tengo esta repisita que mi esposo me puso donde tengo todo las cosas que es para bañarnos y para lavar ropa fabuloso para trapear todo aquí hay un espejito porque aquí nos bañamos aquí tenemos un tanque con agua y aquí nos bañamos en ese espacio nos bañamos y acá pues pintamos la pared como le estaba yo diciendo ya lo pinté y ya decoré y allá las cajas que íbamos a poner arriba para acomodar las cosas así quedaron las cajas las compramos en chedrawi las cajas costaron como 79 pesos y ya todo quedó acomodado herramienta en la caja negra que está allá el taladro de mi esposo y muchas cosas que hay allí en esas cajas y aquí pues está mi lavadora donde lavo de hecho acabo de terminar de lavar aquí tengo unas frutitas colgadas verduritas frutitas y aquí tengo un limpia mano o seca mano como pueden ver y aquí atrás tengo lo que es trapeador escoba escurridor que mi esposo me los puso así con unas argollas aquí como pueden ver hay unas argollas que quiero en sarto y la escoba de la misma manera el trapeador el trapeador igual de la misma manera y aquí atrás de la puerta pues aquí pongo a secar mis los las franelas que pongo en el piso porque pongo en el piso para que nos limpiemos los pies para pasar a la cocina y a la sala y pues así quedó así quedó mi espacio de acá miren como pueden ver ahí así quedó allá así se ve ya se ve bonito se ve decorado ese azul es el bote de la basura donde pongo mi basura miren así quedó pobre pobremente humildemente pero pues todas las cosas en su lugar y aunque vivamos en un espacio pequeño si lo sabemos este sabemos acomodar las cosas todo entra todo bien acomodadito entra miren todo acomodadito entra aquí estaba bien feo de plano no demás tenía un firme se ponía negro se encharcaba el agua porque estaba no tenían ni buen nivel por donde quiera habían postitas de agua y estaba bien feo pero pues ya lo pintamos y ya quedó ahí tengo esa ventana por ahí mientras claridad y ahorita que tiene este color que es un color como un grisito o azulito tirando a color azulito pero lo pedimos como grisito este se ve más claro los colores bajitos dan más amplitud y dan más claridad en donde sea en habitación en sala estos colores son adecuados para personas que vivimos en casas pequeñas no tenemos nuestro cuarto pequeño todo eso ponemos estos colores y nos dan amplitud y nos dan claridad a nuestra a nuestro espacio a cualquier espacio que sea y aquí aquí se ve una diferencia de un gris de un gris perla y un color más bajito porque mi esposo compró la pintura y se la prepararon y no los dio de este color pintamos la cocina no los dio el color y fue que le hicieran otra vez el mismo tono pero ya no se lo hicieron igual como fue manual que lo hacen no con máquinas este ya no dio el mismo tono y así se ve la diferencia le digo mi esposo viste por eso a mí no me gusta comprar pinturas así preparadas porque a veces ya no le dan el mismo tono este en la tienda comex si le dan el mismo tono porque ahí son máquinas que hacen la pintura que hacen el tono igualan el tono que uno les pida pero donde la compró mi esposo es donde venden pintura pero lo hicieron manual pues y no dio el mismo tono pero de igual manera se ve casi no se ve la diferencia aquí porque yo se las marqué yo les enseñe pero casi no se ve la diferencia y así quedó mi cocinita aquí voy a quiero poner aquí quiero poner un palo de cortina de esos que se que son adaptables aquí arriba y aquí quiero comprar una cortinita para que divida el espacio de aquí así para allá y el espacio que para acá donde lavó traste a veces aquí también deshago ropa cuando quiero aquí la de les hago la paso por agua y ya la paso por la secadora y ya la paso de aquí la saco a la secadora y aquí le pongo bastante agua 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 y al último le pongo un agua en una palangana agua con suavitel y ya la pongo a secar y sale olorosa sale con oliendo a suavitel así quedó y acá tengo unas palangana las palanganas que agarro para desaguar ropa el jabón aquí tengo el jabón el jabón esa cubetita verde en esa cubetita amarilla tengo las pinzas donde tiendo donde tendía porque aquí tenía días como ya como pudieron ver en el vídeo aquí tenía olías pero ya las quité luego mi esposo que me compre un un tendedero pero que se quitan ya que tiende uno la ropa que recoge uno la ropa se recogen las lías y ya se queda aquí el tendedero son de cuatro días las venden en las aplicaciones en las tiendas esas que son por línea este ahí las venden me imagino que en walmart también hacen de vender y ya le dije que lo vamos a checar para comprar uno un tendedero así para que yo lo lo quite cuando ya termine de tender termine de que la ropa esté seca pues ya quito el tendedero y ya queda mi espacio amplio más amplio pues así espero que les guste este vídeo se los hice con mucho cariño espero que si les gusta mi canal si les gusta el contenido se suscriban se los voy a agradecer mucho dios me los bendiga compartan el vídeo dejen sus comentarios abajito de que denle like al vídeo se los voy a agradecer dios me los bendiga bye miren por último momento ya le compré la cortina que les decía yo ahí está ya les compré la cortina compré ese tapetito para que no lo resbalemos miren ahí está la cortina sencillita pero pues ya hice una división aquí y compré este despensador de agua de jabón perdón para tener mi jabón lo compré en color azul muy bonito me gustó y ahí la cortinita y ahí hice una división compré también el palo el tubo para la cortina miren sencillita pero está bonita así la quería yo así lo quería yo y ahí ya se abre y ahí está el baño el bañito aparte tenemos el otro pero pues realmente no los bañamos allá adentro porque hay unos botes de agua y no hay espacio y ya pues por lo pronto ya condicionamos aquí para bañarnos y ya ahí la allá los bañamos y acá la botraste y ya y acá mi cocinita sencillita como pueden ver así poquito a poquito vamos haciendo las cosas dios me los bendiga me despido de ustedes con mucho cariño si les gusta mi vídeo suscríbanse que tengan un día hermoso bye bye